Una persona murió en un accidente de tránsito que se registró esta madrugada en Bogotá y también en la capital, cuatro hombres fueron detenidos señalados de robar en diferentes zonas de la ciudad. Nuestro ojo de la noche, Valeria Navarrete, tiene más detalles. Esta madrugada las autoridades encontraron a un hombre sin vida en la avenida Ciudad de Cali con calle 13. Según testigos, el hombre se movilizaba como pasajero en una motocicleta cuando se accidentó al chocar contra un poste. Se investiga si el conductor lo abandonó en el lugar. La policía busca la motocicleta con las placas del casco que encontraron en la zona. Y hacia la medianoche, las autoridades llegaron a atender este vehículo que dio varios botes sobre la carrera 30 con avenida Américas. El conductor y único pasajero que resultó ileso, al parecer, perdió el control en esta curva. Por otro lado, en la localidad de Kennedy Sur de Bogotá, este hombre fue capturado por la policía cuando, según las autoridades, en menos de una hora, atracó dos establecimientos comerciales de Patio Bonito y a sus clientes los amenazó con un arma hechiza. Una persona ya había hurtado en dos establecimientos. Allí la policía logra intervenir rápidamente, logra la captura de esta persona, logra recuperar dos millones de pesos que ya tenía en su poder, al igual de cinco teléfonos celulares. Y en el sector de Chapinero, una mujer fue lesionada con arma blanca cuando, según la policía, dos menores en compañía de otro hombre la intimidaron para robarle su celular. Los jóvenes fueron retenidos y en su poder les encontraron cinco celulares, al parecer, también hurtados.